Bueno, primero que todo presentarles un cordial saludo a toda la comunidad segoviana, a las personas que están hoy acá. Hemos hecho una reunión con el señor Coronel Trelawina, pero también con un apoyo muy importante de la gobernación. Se encuentra con nosotros Esteban Mesa, el secretario de gobierno, enviado por el señor gobernador. Quienes son personas que, primero que todo, entienden qué está pasando acá, cuál es el problema social que hay acá. Y el objetivo de nosotros es buscar una solución de verdad que le permita a la gente poder trabajar dignamente, que la gente tenga ese derecho a vivir bien. Lo que nosotros hemos hecho en estos días, pues es, tanto con el coronel como con el gobernador, como personalmente lo he hecho, es tratar de que la empresa cambie su actitud y tenga una actitud positiva, una actitud de poder solucionar un problema que no es nuevo y que al final se pueda hacer una negociación que permita que gane la comunidad, que la empresa también quede bien y que se pueda vivir aquí. Si eso se logra solucionar, pues yo creo que en este municipio jamás volverá a haber un solo asomo de paz o de violencia.